Desde uno de los proyectos de vivienda donde la caja de compensación familiar del Cesar le ha cumplido el sueño a muchas familias de tener casa propia, le damos la bienvenida a nuestro programa institucional Los Sueños de Nuestra Gente. Los invitamos a ver las historias de Judy de Ángel y Carlos Echeverry, quienes han visto cómo Confa Cesar cambió sus vidas después de haber cumplido sus sueños. Después de 17 años de estar pagando arriendo, la familia Chinchilla de Ángel, gracias al subsidio de vivienda otorgado por Confa Cesar en el 2014, hoy invierte en su vivienda propia y en lo que ellos mismos llaman el patrimonio de sus hijos. Pero que sea la misma Judy de Ángel y su hija María Camila, quienes nos cuenten su experiencia con Confa Cesar. Hola Judy, bienvenida a Los Sueños de Nuestra Gente. En estos momentos queremos que nos compartas cómo ha sido esa experiencia con Confa Cesar. Bueno, le di gracias a Dios porque nos llamaron de Confa Cesar, que nos habían dado el subsidio. Y le di muchas gracias a Dios nuevamente porque por fin voy a dejar de pagar arriendo. Estaba cansada de trasladarme de un lado a otro y cansada de las cuotas, de los arriendos. Cuando ya iba llegando fin de mes, una preocupación porque a veces no teníamos el dinero. Gracias a Dios estoy pagando el patrimonio de mis hijos. Estoy confiada que aquí vamos a durar hasta que Dios quiera, porque ya de aquí ¿quién nos va a sacar? Nadie. Solo Dios que nos dé la oportunidad de seguir pagando las cuotas de nuestra casa. Y agradecida con Dios. Y nuestros hijos que tengan la familia aquí, todas recogidas en nuestra casa, gracias a Dios y a Confa Cesar. Y anímense, que esto es una bonita experiencia, tener su casa. María Camila, estar pasando de un lugar a otro, ¿cómo fue ese proceso ya de estar en tu propia casa? Pues a medida de que iba pasando el tiempo de estar mudándonos de un lugar para otro, es un poco incómodo estar trasteando. Pues es una alegría impresionante ya estar en mi casa. Antes tenía que cambiar mucho mis amistades, pues ya estoy en mi casa, en mi hogar. Ya estoy confiada de que si hago esas amistades, ya sé que ahí las voy a tener por mucho tiempo, hasta que Dios lo permita. Motivando a las demás personas que aprovechen los subsidios que Confa Cesar les da. Es una muy bonita experiencia y es una oportunidad y una bendición que Dios nos da. Antes tú veías a tus papás de pronto preocupados por pagar arriendo. ¿Cómo los ves hoy? Pues antes mis padres vivían desesperados porque se llegaba la fecha para pagar el arriendo y pues muchas veces no contaban con el dinero necesario. Y hoy pues me alegra verlos felices e incluso nosotros, sus hijos, estamos muy felices porque esta oportunidad y esta bendición que Dios nos da, pues pienso que es única y que así como nos las dio a nosotros, se la puede dar a otras personas. Bueno, la caja de compensación familiar del Cesar Confa Cesar ha entregado a su población afiliada alrededor de 3.600 subsidios familiares de vivienda, concentrándose estos subsidios en nuestra mayor población, que son aquellos que se ganan entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, con una inversión aproximadamente de 44 mil millones de pesos, que son los aportes para fiscales que entregan nuestros empleadores a la población beneficiaria que atiende la caja de compensación en el servicio de vivienda. Las personas interesadas en postularse al subsidio familiar de vivienda que otorga Confa Cesar ya deben ir haciendo su ahorro programado, pues es el requisito más importante para que puedan acceder a la postulación. Recordemos que este ahorro programado es el 5% del valor de la vivienda que desean adquirir, obviamente no haber sido beneficiarios con subsidios, tener ingresos hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tener una antigüedad en sus empresas de 3 meses, de estar afiliados y acercarse a la oficina de vivienda en la convocatoria que es en el mes de noviembre, reclamar su formulario y hacer su respectiva postulación. Sin lugar a dudas, el recurso humano es uno de los principales activos de una organización, por eso no es raro encontrar funcionarios que ingresaron como pasante y hoy en día hacen parte de nuestra empresa. Este es el caso de Carlos Echeverry, quien actualmente se desempeña como asistente de dirección. Carlos, bienvenido a los sueños de nuestra gente. Un saludo especial a todos mis compañeros y a la comunidad. Carlos, cuéntanos, ¿hace cuántos años entraste a Confa Cesar y cómo ha sido esa experiencia al interior de la empresa? Bueno, yo entré a Confa Cesar en el año 2006, tuve la oportunidad de ingresar por medio del convenio que tenemos para prácticas profesionales que permiten a los estudiantes que finalizan académicamente poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la etapa universitaria. Fui asignado a la división administrativa, ahí tuve la oportunidad de participar en el diseño y implementación de los procesos de la gestión administrativa como son compras, gestión humana, mantenimiento y en el diseño y implementación de nuestro sistema de gestión ambiental que se implementó en la empresa como compromiso de la responsabilidad social que tiene la caja con el cuidado y preservación del medio ambiente y con el cual se han logrado grandes resultados, o se han obtenido grandes resultados en materia de mitigación de los impactos ambientales y optimización de los recursos. Actualmente desempeño un rol de auditor interno el cual me ha permitido conocer en gran medida todos los procesos de la caja y sirve como insumo para el mejoramiento de estos a nivel del sistema de gestión. En la actualidad ocupo el cargo de asistente de dirección. Es un cargo que me llena de mucha satisfacción, de mucho compromiso y responsabilidad por cuanto mi función es apoyar a nuestro director administrativo en toda su gestión administrativa en el seguimiento de los compromisos en relación a la contestación a los entes de control y al cumplimiento de los objetivos de la organización. También es una gran oportunidad el estar desempeñando el cargo como asistente de director porque estoy aprendiendo de primera mano de las mejores prácticas administrativas y gerenciales de la persona que es responsable de liderar un gran equipo de trabajo y que hoy en día tiene posicionado a la caja como la mejor empresa del departamento y que está cumpliendo los sueños de todas las familias cesarensas. Carlos, ¿consideras que Confasesar ha cumplido tu sueño desde el punto de vista profesional? Bueno, yo entré a Confasesar con muchos sueños, con grandes sueños y muchas expectativas a nivel profesional y laboral y personal. Definitivamente el apoyo que he encontrado aquí en la empresa a nivel profesional con las constantes capacitaciones que me han brindado la formación que me ha permitido aplicar todos esos conocimientos adquiridos a través de estos 10 años que ya llevo aquí en la caja sin duda alguna han aportado en gran medida a mi desarrollo profesional y personal. Uno de los sueños personales que todo ser humano tiene es tener una familia, un hogar digno, una vivienda propia y poder disfrutar de eso. Gracias a la empresa, hoy en día tengo una hermosa familia, tengo dos hijos, una vivienda digna, propia. He tenido la oportunidad, o tuve la oportunidad de desarrollar estudios postgrados. Yo soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de empresas y actualmente aplico todos esos conocimientos para que cada día la empresa sea mejor y contribuya al logro y a los objetivos de cumplir los sueños de los afiliados y la comunidad en general. ¿Qué consejo o recomendación le darías a los jóvenes que apenas ingresan a la vida laboral? Bueno, el consejo principal a los jóvenes y a los funcionarios que actualmente, a todos los funcionarios que actualmente estamos aquí en la caja es que realicen todas sus actividades y sus funciones con un alto grado de compromiso, responsabilidad e integridad. Siempre con un alto sentido de pertenencia con la empresa y estando seguros de que aquí en Confasesar estamos cumpliendo nuestros sueños y los sueños de los demás. Gracias por ver cómo Confasesar cumple los sueños de nuestra gente. No olvides visitar nuestra página web www.confasesar.com y visitar las redes sociales que aparecen en pantalla. Suscríbete en nuestro canal YouTube que estás esperando. ¡Suscríbete en nuestro canal!